Hoy no tenemos amenaza de precipitación, solamente el aumento de temperaturas que comenzamos a sentir desde el día de hoy. Ayer alcanzamos ya solamente extremos en los bajos 60, temperaturas más frescas ayer 63 en el Parque Central en La Guardia, alcanzamos 64 en JFK, 67 en Newark, 66 en Bridgeport, Connecticut, vimos extremos de 61 grados. Ya se siente ese aumento en cuanto a las temperaturas en las últimas 24 horas de por lo menos 11 a 12 grados ahí en Poughkeepsie, en partes de Poughkeepsie, en Manhattan vemos esa diferencia de 5 grados, pero si comparamos las temperaturas actuales a nivel nacional estamos viendo temperaturas más cálidas en ya la costa este, en la costa oeste vemos temperaturas más frescas, ahí vemos 42 grados en partes por supuesto de Salt Lake City, así que ahí tiene que abrigarse un poco más, así que seguiremos disfrutando de este buen tiempo que nos acompaña para el día de hoy. Tenemos alta presión para cuando regresa la lluvia y para cuando regresa el descenso de temperaturas, tendré todo eso más adelante. Para eso tenemos que esperar la foto. ¿Y tú, mi Alice? Chica, yo no sé. Lo que no podemos olvidar es comprar esos dulces porque para el día de mañana, para el día de hoy temperaturas que posiblemente pudieran superar la marca record para el día de mañana, así que Alan, estás en lo correcto. Vámonos a hablar de la falta de lluvia que hemos tenido, seguimos con condiciones secas para lo que queda del resto del mes de octubre, condiciones secas porque ya para este fin de semana sentiremos ese descenso en cuanto a las temperaturas. Ahí estamos viendo cómo luce el pronóstico para buscar esos dulces a partir de las 3 de la tarde, condiciones secas que se quedan con nosotros, la nubosidad estará incrementando y las temperaturas se mantienen placenteras en el rango de los altos 70. Posiblemente estaremos ya rompiendo records en varias de nuestras estaciones, así se mantienen las temperaturas que estamos pronosticando aquí en la autoridad en el tiempo. 79 grados para el Parque Central, ya acercándose a la marca de 1946, de 81 grados y posiblemente en Newark, en Poughkeepsie, ahí en partes de Bridgeport, Connecticut, superemos esa marca record, así que estaremos viendo qué estaciones ya veremos esos cambios. Actualmente vemos temperaturas de 66 grados ahí en Hartford, 67 en el Parque Central, 67 grados en Philadelphia para las próximas horas. Un día espectacular esta mañana si teníamos esa neblina que estuvo acompañándonos, ya se disipó, tenemos condiciones secas que se quedan con nosotros y ya para esta noche nos quedamos con temperaturas en el marco de los 60, así que hoy extremos de 75, 78 grados como la máxima en Newark, 69 como la máxima en Bridgeport y para esta noche nos quedamos con mínimas de 62 hacia el interior, temperaturas en los altos 40. Así que esto sucede porque tenemos ese frente cálido que cruzó, los vientos vienen desde el suroeste transportando ese aire mucho más cálido y no sería de jueves a viernes en horas de la mañana donde tendríamos esa precipitación que esté en nuestro pronóstico de nuevo y ese aire seco llegue para el fin de semana. Mientras tanto disfrutamos de esa alta presión que domina nuestra región, nos quedamos con condiciones estables y agradables para el día de hoy, pero todo eso va a cambiar en horas de la mañana para el viernes. A planificar los próximos, un poquito más. Así lucen las cosas, compañeros. Paso con ustedes, Omar. Odalis. Gracias, Dairi.